pastelera pastelero buenas tardes hoy de nuevo como todos los viernes estamos acá para preparar cosas ricas dulces y además sencillas para que hagas en tu casa que vamos a preparar hoy galletas de jengibre y canela para navidad para las fiestas y si no para cualquier momento del té de la mañana son unas galletas que unas galletas que te quedan bien sequitas con mucho sabor a canela con mucho sabor a jengibre ten en cuentas que si no conseguís jengibre en polvo puedes hacerlas únicamente de canela y no hay ningún tipo de problema lo vamos a hacer a mano no lo vamos a hacer a batidora cuchara de madera y bowl anda preparándolo y lo primero que vas a necesitar son 100 gramos de manteca pomada que vos ya aprendiste lo que es manteca pomada porque es el punto de la manteca que generalmente utilizo yo para todas las recetas te acordás cuál era la manteca pomada la manteca a temperatura ambiente bien blandita a la cual ahora le puse una cucharada de miel le voy a agregar 50 gramos de azúcar y vamos a comenzar a trabajarlo si hay de esta forma la manteca pomada es manteca a temperatura ambiente tiene que tener una textura bien cremosa pero no tiene que ser manteca fría de heladera ni tampoco tiene que ser fundida en microondas o en ollitas no es una manteca a temperatura ambiente que la puede sacar una media hora antes de la heladera y la dejas ahí que se que cambie su estructura y que pase de ser a firme de firme a que esté bien blandita entonces ves como la manteca estaba bien blanda enseguida esto se unió lo estoy trabajando ahí acuérdate que le puse también una cucharada de miel a esto le voy a agregar una cucharada aproximadamente una cucharada de de postres y no la de café chiquitita tampoco la sopera la de postre la que es intermedia de canela y de jengibre porque lo estoy colocando ahora al principio porque el sabor si en este caso la canela y el jengibre cuando lo colocamos en la manteca la manteca es la encargada de distribuir todo el sabor en la preparación de forma pareja el sabor sean especias sean esencia de vainilla o cualquier otra esencia siempre la colocamos en la materia grasa en este caso la manteca mira cómo quedó el aroma el aroma navideño que hay en estos momentos viste que la canela te da a eso a fiestas no no es mucho le vamos a agregar una yema ahí vamos a cascar el huevo de esta forma la clara la guardamos para otra cosa que se hará para algún merengue o lo que quieran ahí y una vez que le agregamos la yema comenzamos a integrarlo de a poquito ahí de esta forma si vas agregando vas mezclando de a poco por otro lado lo que tengo son 225 gramos de harina cuatro ceros no tiene polvo de hornear y tampoco es harina leudante es sólo harina harina 225 gramos que lo vamos a colocar ahora que receta fácil que receta rica que receta que lo puedes hacer con los niños lo puedes hacer también para regalarte haces unos paquetitos lindos de cookies de jengibre y quedas espléndido con los amigos ves ahí le estoy agregando de a poco en realidad ya le agregué todo junto a la harina lo que estoy haciendo es mezclando de a poco eso quise decir la manteca con la harina esto también que va a llevar una cucharada en este caso si sopera de agua hay el agua está fría el agua no está caliente y tampoco está en tibia debe estar sí o sí fría porque porque tenemos manteca acá y si le ponemos agua caliente se nos va a derretir todo si vamos ahí tomando la masa presionando ves que yo lo que hago es presionar con la cuchara contra el bowl para que se vaya uniendo la manteca el agua y la harina pues fíjate ahí que cuando lo voy presionando se va uniendo sin mayor dificultad si llega un momento en que no se quiere unir más lo que puedo lo que vos puedes hacer es lo siguiente dejas de lado el la cuchara de madera y ahora con la mano y de forma rápida presionamos y soltamos presionamos y soltamos lo voy a hacer en la mesada si lo ves mejor mira me paso todo para ahí ahí y lo que te decía es presionamos y soltamos si no estoy amasando lo único que hago es presionar ves yo presiono y suelto fíjate como de esta forma se empieza a unir todo mucho más rápido ves al principio parecía que era mucha harina pero fíjate que no solo con presionar y con unirlo no amasamos porque si amasamos desarrollamos gluten y cuando desarrollamos gluten en este tipo de masas lo que te va a pasar es que se van a deformar en el horno por eso es importante que este tipo de masas no lo amases simplemente lo que hacemos es presionar y compactar hasta que nos quede una masa bien 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 lisita fíjate acá viste que yo te mostré que parecía que le faltaba más agua parecía que le faltaba más huevo parecía que tenía mucha harina no alcanza y justo ahí ves fíjate cómo quedó increíble quedó una masa bien firme si la crees más firme lo que puedes hacer es llevarlo a la heladera 20 minutos pero como acá yo tengo un ambiente fresco estamos a unos 18 19 grados esto me permite ya trabajarla directamente entonces lo que voy a hacer es voy a tomar un poquitito de harina vamos a colocar en la mesada por arriba un poco más me voy a buscar un palote y lo vamos a estirar no lo estires muy finito trata de que sea de aproximadamente medio centímetro para que la galleta quede un poco gruesa y bien crocante yo tengo acá unos círculos porque después los vamos a decorar y hacemos los cortes puedes hacer de diferentes tamaños este ahí viste y ahora cuando lo tengas lo colocamos en una placa el horno 180 grados y te va a llevar aproximadamente unos 12 minutos cuando vos veas que el borde de la galleta ya está levemente dorado retirarlo del horno y vas a dejar enfriar las galletas en la placa no las saques calientes porque se te pueden llegar a romper recordar que esto tiene mucha manteca y en el horno va a estar muy blandito pero se va a poner crocante una vez que se endurezca por lo tanto te vuelvo a repetir cuando lo saques del horno déjalo enfriar y después una vez que está frío lo sacas de la placa si se entendió yo me voy ahora con esta placa ya tengo el horno a 180 grados unos 12 minutos esperan ese tiempo que ya vengo y las decoramos no te vayas que nos queda la mejor parte no te vayas ya tengo las cookies que salieron del horno ya están frías también sí o sí como te dije hace un ratito tenés que esperar que se enfríen ves fíjate que yo la tengo fría mira acá la base como quedó bien doradito se ve ves el grosor que son bastante gruesitas bueno porque queremos que se muerda que se sienta el aroma que tiene es impresionante que vamos a hacer ahora vamos a hacer un glaseado a base de azúcar impalpable y agua yo lo que tengo acá es azúcar impalpable y le voy a agregar un poquitito ahí de agua que voy a hacer ahora con una cuchara lo voy a mezclar hasta que se me forme un glaseado el cual yo pueda luego cubrir las galletas no tiene que ser ni muy 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 líquido ni tampoco tan espeso tiene que ser un glaseado que corra en la galleta así lo que puedes hacer es probar en una galleta pones un poquitito ahí y haces esto ahí si ves que el glaseado queda firme está pronto si vos ves que se corre mucho hacia los lados que se cubre todo bueno le vas a colocar un poquitito más de azúcar impalpable si vos ves que haces esto y te queda la cuchara bueno va a necesitar un poquito más de agua si yo igualmente después en la receta te voy a pasar algunas proporciones para que no falles entonces hacemos ahí unas líneas con el glaseado esto una vez que se seca te queda muy rico porque te queda la galleta con ese sabor intenso a canela a jengibre si querés me podés poner también cardamomo molido que queda muy rico y por arriba este este azúcar que luego se seca y te queda bien sequito crocante y dulce ves vamos haciendo ahí unas líneas las que quieras pero voy a poner un poquito más a esto acá un poquito y ahora fíjate que lo que tengo acá son unas bolitas de colores en este caso verdes y comenzamos a decorar las te decía esto vos una vez que estén sequitas lo que puedes hacer es las las atas con algún lazo una arriba de la otra le pones una tarjetita y lo podés regalar como presente a tus compañeros de trabajo a tus amigos a familiares también estas bolitas las conseguís hoy día se consiguen en cualquier local de pastelería se consiguen son comestibles antes se acuerdan que venían bueno también podés ponerle esas plateadas y las de siempre qué dijeron sí esas esas que son duritas pero ya no ahora ya no vienen tan duras así que las pueden usar tranquilamente bueno ves con cuidado vas decorando esto lo vas a decorar a gusto tuyo como quieras entonces fíjate que acá también tengo unas doradas ahí mira vos fíjate como estas bolitas enseguida te levanta la galleta y ya estamos con estas estas cookies navideñas yo voy a terminar esta nomás así la presentamos y después me quedo terminando el resto y queda linda no queda linda quedan a mira ahora vamos a ponerle esta masa acá ahí y y estamos nieve nieve de colores lluvia de colores lluvia de colores lluvia de corazones de colores navideños que preciosas que quedaron mira la vamos a poner ahí las vamos a emplatar decime si no están lindas y las hicimos en nada 10 minutos que duró el programa 20 no 20 no 12 minutos que duró el programa tenés unas cookies riquísimas riquísimas navideñas de canela y jengibre para que lo hagas en tu casa para que los regales antes te digo rápido rápido el libro lo conseguís en todas las librerías compranlo ya y la guardas para regalarlo en estas fiestas ideal para que esté en el arbolito y se lo regales a quien quieras simple pastelería para hacer en casa en todas las librerías del país yo me despido con estas cookies que vamos a degustar ahora será hasta el próximo viernes que pases un lindo fin de semanas hacelas no te vas a arrepentir y nos vemos la semana que viene con más recetas navideña chau